El patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza ha acogido la graduación de 409 oficiales que han finalizado una larga etapa de formación. El acto ha comenzado con los honores a sus altezas reales y el saludo a las autoridades. Tras esto, se ha procedido a la imposición de condecoraciones a los siete mejores de la promoción y a la entrega de los despachos oficiales. Todos se han mostrado muy contentos por acabar esta época dura de estudios y de sacrificio personal. A pesar de ello, muchos de ellos han coincidido en que echaran de menos a sus compañeros. Es lo máximo que se puede soñar, salir teniente aquí en la Academia donde nos han predecedido nuestros mandos, de los que son nuestro ejemplo. Cinco años de formación, aparte de muchos años para ingresar y luego el reconocimiento también de la gente que viene y te grita y te felicita y el fin de mucho trabajo. La verdad es que muy emocionada porque es un día muy especial después de cinco años de carrera y de tanto estudiar. Pero da mucha pena también de separarse de muchos compañeros que igual hasta dentro de 25 años cuando hagamos una rejura no nos volvamos a ver. Pero muy emocionada, sobre todo la familia aquí que siempre nos ha apoyado en momentos difíciles como hemos estado durante estos cinco años. Y ahora con muchísima ilusión de empezar a trabajar y empezar nuestra carrera militar. Después de los discursos, los oficiales han homenajeado a los militares que dieron su vida por España con el novio de la muerte. Y han hecho su primer desfile por las avenidas de la Academia. Gracias por ver el vídeo.